Bueno, bienvenidos a esta segunda puntuable de la Volta a la Marina, en este caso Altea la Avella, con un duro recorrido, recordamos ahí entre Altea la Aveja y Finestra, pasando por Colobla, Anuncia y Terra Vítica, un recorrido duro, que habría que añadir el viento, viento fortísimo, y también esos 1.200 metros de desnivel en esos 64 kilómetros de recorrido. Durante el recorrido hemos sufrido rachas por encima de 80 kilómetros por hora, ahí cuando ya tenemos imágenes previas a la salida, como siempre el protocolo de inscripción. Y hoy se cumplía el cupo, con 200 corredores en línea de salida. Ahí tenemos ya salida lanzada, recordamos de salida, con esa subida a Cayosa de Insarrea, con el viento ya pegando prácticamente de cara, ahí tenemos los hombres del Montblau. Repetimos una carrera corta, hoy 64 kilómetros, pero repetimos muy duros, a lo que el viento ha terminado prácticamente de hacer una carrera épica, ahí tenemos en imágenes un activo y Andrés Sánchez, del Montblau. Ahí con ese 2 al 20. Y de nuevo es el numerosísimo pelotón de 200 unidades. Ahí tenemos nuevo intento por parte de hombres del Montblau. Camino de Cayosa de Insarrea. Y recordamos ese liderato por parte de Pascual Olingo, el hombre de Gandía, capital del turismo, que mantenía... Recordamos en la primera etapa de Ondara mantenía esos 36 segundos sobre Javier Cherro. Recordamos también la próxima puntuable que será en Jave, a este próximo 27 de enero. Ahí tenemos un pequeño ataque por parte del hombre de Bicicleta San Negre, Jordi Reñé. Ahora un vistazo con la cámara delante hacia atrás. Un numerosísimo pelotón. Recordamos también el mayo de la montaña, que lo portaba en la etapa de hoy, Salvador Moll, en el corredor del portal de la Marina. Cuando vemos imágenes de esa subida, repito, con el viento de cara, dirección Cayosa de Insarrea. Vamos a poner la cola de pelotón. Ahí tenemos por cola de pelotón, ahí con ese 2 al 9, Carlos Martí. En la línea capital del turismo. Hoy recordamos que teníamos esa subida a Cañesa de Insarrea. Aparte del viento, donde iba a soplar con más fuerza, era justamente en dirección Finistrad. Y cerrando Jordi Catala con ese 2 al 137. Ahí estamos en la entrada de Cañesa de Insarrea, cuando se produce un pequeño corte delantero. Aquí tenemos a Óscar Bernat con ese 2 al 107. Bicen Pla y José Manuel Díaz. Corredor de Monforte. Esta rampa final, justo antes de llegar al centro de la población de Cayosa de Insarrea. Ahí prácticamente el pelotón que se les echa encima, de esta última rampa del 6 al 7%. Ahí vemos un nuevo salto. Ahí se ha tratado el nombre del GESPORT. Ahí tenemos al sub-23 francés Pascual. Arrancando desde la parte de la antena del pelotón. Recordamos que había que llegar aquí a ese giro para, prácticamente, pillar la bajada. Ahí llega a su altura José Manuel Pintado. Aquí llega también Benito Ruiz, del Clínic Comfort. Ahí el pelotón al fondo. Ya en el casco urbano de Cayosa de Insarrea. Ahí tenemos ese giro a la izquierda. Y ahora esa bajada pronunciada. Dijerareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Ahí tenemos esa rápida bajada, aquí con el viento a favor, bajando cerca de los 70 km por hora. Ahí tenemos a Benito Ruiz, hoy como nos contaban, pues hoy pegaba el aire por todos los costados, repito que había rachas muy fuertes, unas veces de derecha, otras veces de izquierda, de frente. Ahí tenemos 50 km, rozando los 80 km por hora. Ahí tenemos llegando... Donde finalizaba la bajada y ahora esa ascensión dirección Polo, donde estaba situada la primera meta volante del día, puesto en el cruce con Shirless. Ahí tenemos el trío, afrontando esas rampas. Se nos sirven a dejar prácticamente en el casco urbano de Polo. Recordamos que para hoy estaba previsto dos metas volantes y un paso de montaña, en este caso el de Finestrat. Ahí cuando tenemos ahí, bueno, del portal de la Marina. Este duro repecho. Ahí tenemos con S2 al 73, ahí tenemos la composición con Moisés Espinos y José Manuel pintado. Por detrás se formaba un trío prácticamente con el pelotón, con Fajardo, Bernat y Reñé. Pero prácticamente el pelotón encima. Ahí he conducido ahora por Dami Fajardo. Ahí tenemos al hombre del G-Sport, SELECT. Ahí tenemos con impresionantes imágenes. Aquí la entrada de Polov, ahí con Fajardo. Recomendando el pelotón. O igual que lo hiciera en Hondara, Manuel Roch. Ahí con cabeza de pelotón. Ahí tenemos a Manuel Roch. Con esa pedalada bastante atrancada. El cuerdor de Shiri Bella. Y ya en calles de Polov. Haríamos ese giro a la derecha para ir en dirección Shirless. Aquí volvería a tener el pelotón, el viento prácticamente de cara. Faltaban un par de kilómetros para la meta volante. Ahí cuando se produce, llegamos al cruce de Shirless. Y salta ese dorsal 266. Gabriel Lorca, el correo de Monfort del GIT. Ahí nos comentaba desde el equipo que van a disputar la intercruz en el campo de Cartagena. Ahí tenemos a Salvador Moll. El hombre del portal de la marina luciéndose mayor de la montaña. A poco de llegar a la primera meta volante del día. Tenemos aquí el viento de cara. Ahí por ejemplo tenemos Gabriel Lorca con el plato pequeño. Salvador Moll que opta por subir piñones. Un Salvador Moll que hará seguramente la temporada del Open BTT. Recordamos que dará inicio el Open BTT el próximo 3 de febrero en Elche. Recordamos que en esta meta volante pasaría en primer lugar Gabriel Lorca. Segundo sería Salvador Moll. Y tercero Oscar Bernat. Tiendo esa equipación del Cool Bikes Specialist. Ahí tenemos ya las primeras unidades de pelotón. Un pelotón que prácticamente iba perdiendo unidades. Por detrás. Lo duro del recorrido y ese viento. Prácticamente los que perdían contacto con el pelotón. No volvían a integrarse al mismo. Ahí con ese dorsal 61. Pedro Ferri del Technivat. Ahora iba a afrontar el pelotón ese repecho. Ese repecho final. Antes de ese giro a la izquierda. Para bordear la nucía. Y sería en terreno descendente. Prácticamente hasta llegar a esas rotondas que nos iban a llevar a Terra Mítica. Terreno prácticamente ahora. Lo vamos a ver. Ahí tenemos muchos corredores. Problemas con el cambio. Recordamos que cuando se cambia de plato grande a plato pequeño. Pues la cadena se nos puede expulsar. Y ya estamos en ese descenso que comentábamos. Rapidísimo descenso y espectacular. Recordamos. Con ese fuertísimo viento de espalda. Y con velocidades que nos hemos acercado en momentos a los 90 km por hora. Y ya tenemos esas numerosas rotondas. Camino. De Terra Mítica. Prácticamente el pelotón en fila. Durante todo este tramo. Ahí cerrando ese dorsal 27. Jorge Yorca. De Finestrat. El pelotón pasando estas amplias rotondas. Algunos corredores que vuelven a entrar al grupo. Ahí lo hace con ese 2x216 Enrique Vilches. Más o menos estamos viendo imágenes sobre la zona central del pelotón. Ahora vemos cabeza de pelotón. Pascual Orengo Padre comandando este pelotón. Por delante vemos a un par de corredores. Ahí tenemos por esos 85. A David Ramírez. Y Joaquín Ortega. Los corredores del Gespor y Montblau. Llegando a esa rotonda. Ahí justamente esta rotonda. que nos iba a llevar en dirección a Terra Mítica. Recordemos ahora el viento lo tenían de costado. De su lado derecho. Ahí las ventajas. aunque no lo vemos. Pero rondaban entre los 10-12 segundos. Prácticamente una galopada que iba a durar unos kilómetros. Ahí vemos las palmeras. Como se nota ese fuerte viento de la derecha. Por momentos peligroso. Como ya estamos en estas amplias avenidas. Bordeando la zona de Terra Mítica. Recordemos que nos dejábamos el venidor a nuestra izquierda. Ahí tenemos al fondo el parque. Con la cima del Puig Campana detrás. Ahí manteniendo un fuerte ritmo Joaquín Ortega. Y justamente donde iba a soplar más fuerte el viento era justamente cuando íbamos a encarar ya la subida a Finestrat. Ahí vamos a registrar las rachas de viento más fuerte. Yo creo que cercanas a los 100 kilómetros por hora. Ahí tenemos las llantas de perfil al todo de David Ramírez. Ahí nos matemos. Esta durísima rampa. Y más si cabe con ese fortísimo viento de cara. Ahí tenemos a Luis Ramírez que se descuelga de la rueda de Joaquín Ortega. Aquí aunque no lo vemos el pelotón que se iba a echar encima. Ahí tenemos una durísima esta subida con esta para hacerla prácticamente solitario. Recordamos ahí estaría el paso de montaña. Un casco urbano de Finestrat. Cuando vemos ahí el pelotón prácticamente estirado con venidor al fondo. que se va a echar encima de Chim Ortega. Ahí tenemos a Óscar Bernat. Cherro. Frances Pascual. Pascual Orengo. También con ese dorsal 29. Eugenio Alfaro. Momento de absorción de Joaquín Ortega. Por lo tanto tenemos ahora mismo pelotón compacto. Pero como decíamos fortísimo viento. Y no permitía prácticamente escapada ninguna. Prácticamente una odisea rodar en solitario. Ahí tenemos Pascual Orengo. El líder muy atento a todos los movimientos. Si lo podéis ver en alta definición se puede apreciar perfectamente ese fuerte viento. Ahí tenemos a Óscar Bernat. El hombre del Zulvay de TG Alicet. Pero como repetimos este fuerte viento prácticamente no dejaba casi opción a ninguna fuga. Ahí vemos todavía ese numeroso pelotón. Ahí a esa altura se hemos perdido unas 35 unidades. De las 200 que tomaban la salida en Altea la Bella. Y recordamos la semana próxima un recorrido mucho más suave. El recorrido de Javea. Y recordamos el año que se estrena la fórmula de general por tiempos. Aunque por categoría recordamos sigue siendo por puntuación. Ahí vemos el puntuación moviendo que prácticamente cuando los corredores dejan de pedalar prácticamente se frenan. Y ya estamos en la rotonda antes de llegar a finestrar cuando se produce el ataque de Andrés Sánchez. El hombre del Montblau de Likia. Vemos cómo se rotó. Nadie se ha roto un poquito por delante. Nadie Andrés Sánchez que aprovecha y tenemos a Finestrat al fondo. Aquí un poco al resguardo de la ciudad de Finestrat. Nadie Andrés Sánchez que aprovecha para tomar unos metros de ventaja al pelotón. Aquí nos encontramos aproximadamente a un kilómetro y medio del paso de montaña. Aquí te voy gordeando con la parte de abajo del Finestrat. Gracias por ver el video. Y cuando estamos en esta zona de falso ya no. Ahora veremos esos últimos 500 metros antes del paso de montaña. Ahí está entrando Andrés Sánchez. En la última rampa antes del paso. Subiendo a muy buen ritmo. Ahí tenemos como se ha hecho encima. Ahí tenemos a Bernat. Ahí lo vengo un poquito más atrás con ese maillot. Rosáceo. Ahí conduciendo Eugenio Alfaro. A punto de echarse encima del corredor de Montblau. Ahí que conseguiría pasar primero por el paso de Finestrat. Segundo iba a ser Pascual Aurengo y tercero con ese dorsal. 107. Propio Oscar Bernat. Ahí tenemos también a José Manuel Díaz. Ya en calles de Finestrat. Vemos el pelotón que se llega a romper. Ahí tenemos a José Manuel Díaz. Bernat y Aurengo que no quieren perder comba con el hombre de Monforte del Cid. Aquí se haría un pequeño microcorte. Ahí tenemos con el propio Miquel Alandete. El hombre del grupeta La Ribera. Ahí luciendo con ese dorsal 133. Rafael Miravalles. Ahí el propio Cherro. Con el dorsal 50. Pero recordamos que el dorsal... Hay que llevarlo bien visible. Aquí tenemos al propio Sabater. Ayudando, recordamos que es necesario ver el dorsal. Recordemos que aquí no se cuenta con la placa identificativa. Y aquí aprovechando este microcorte, ahí tenemos a Miguel Ángel Alandete. Sepúlpete. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Alandete. Tiene un appátito. Há, qué echa tenim 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 en nul. Ahí tenemos que irá a effective, Fúlpete. Ahí tenemos, situación de carrera, después de haber subido ese paso de finestral y ese descenso, dirección Benidorm, rapidísimo, recordamos aquí, entre el fuerte viento de espalda y ese descenso, pues también rodando esas velocidades de los 70-80 kilómetros por hora, vemos el pelotón a fondo como se le echa encima. Del grupo delantero, por lo tanto se vuelve a fusionar el pelotón, ahí tenemos con el push campana al fondo. Y recordamos que después de ese paso de montaña continuaría líder Pascua Lorengo, que aportará al mayor Salvador Muell, ya que es el segundo clasificado en la montaña. Ahí cuando continúa ese vertiginoso descenso, el camino de Benidorm. Recordamos que tenemos ese camino de ida y vuelta, para bordear la Lucía, dirección Polop. Ahí tenemos el propio Pascua Lorengo, comandando esa fila india del pelotón y no nos olvidamos por delante. Ahí continuaba Andrés Sánchez, y una vez finalizada la bajada, tenía que encanar esa dificultad del viento de cara, dirección Polop. Ahí tenemos el pelotón, prácticamente que se le echa encima. Ahí con los hombres del Monforte. Ahí tenemos esos dos hombres del Monforte. Ahí insiste de nuevo Andrés Sánchez. Ahí tenemos con ese dorsal 84. A Jesús Ford. Y aquí cuando vemos la composición de un grupito que se iba a formar. Dirección Polop. Iba a contar aproximadamente con una ventaja máxima de 15 segundos. Ahí pasan pasando esa zona de mercadillo. Ahí nos enseñaba el dorsal Blas Jiménez, el corredor de Montblau. Ahí nos enseñaba el dorsal Blas Jiménez. Y recordamos esa ventaja. Entre 10 y 15 segundos sobre el pelotón. Ahí nos enseñaba el dorsal Blas Jiménez. Ahí los hombres del Montblau. Ahí Bernat. Ahí se van detrás de ellos Eugenio Alfaro. Ahí del propio Antonio Sábater. ¡Gracias! Aquí, repetimos también con el aire de cara. Hay que hacer ese giro para pasar por el casco urbano de Colón. Aquí tendríamos la meta volante de los cruces de Shirless, con Tamayo, con Andrés Sánchez. Y el tercero sería, con esos dos al 57, mis en plan. Ahí, con la moto, entrando Apoloff. Con la rotonda de entrada giraríamos a la izquierda para encargar esa subida cayosa de Charrea. Vemos la composición del numeroso grupo que se había formado por delante. Aquí tenemos la rotonda, en ese giro a la izquierda. Ahora estamos en este tramo de descenso, antes de encargar la subida. Repetimos a Cayosa de Enserría. Por lo tanto entramos ya prácticamente en los últimos 10 km de carrera, aproximadamente. Ahí cerrando ese dorsal 54, Blas Jiménez del Montblau. Entre todo pedir disculpas por la voz. Aquí sufriendo las inclemencias del tiempo con esta afonía. Ahí tenemos al fondo Óscar Bernat. Pero intenta una y otra vez el corredor del Cool Bikes Specialized. Ahí entra, hemos visto que entraba el grupo S2 al 67, luego José López. Ahí tenemos. Prácticamente después del repecho de Cayosa de Enserría. Ahí lo tenemos. Se forma justo en este momento. Vemos prácticamente en fila de uno. Y en este momento se forma el cuarteto. Se forma un cuarteto. Con el propio líder Pascual Lorengo, Javier Cherro, Antonio Sabater y José Manuel Díaz. Justo en este momento encarándose de descenso. Aquí tenemos el propio Antonio Sabater. Aprovechando esa envergadura para poner tierra de por medio con el pelotón. Por lo tanto aquí tenemos al primero y el segundo la general. Recordemos Javier Cherro que entraba la semana pasada unos metros por delante del pelotón. Les servía para arañar unos segundos. Y de momento Pascual Lorengo que se muestra intratable prácticamente metiéndose en todos los cortes. Y vemos este rapidísimo descenso. No vamos a hacer ningún corte. Vamos a ver sin cortes estos últimos siete kilómetros. Y vamos a poder disfrutar de varios ataques. Ahí vemos como andando Antonio Sabater, el corredor del Bicisport Poli Metal Loop. El cruz ciclista Elda. Mirando fortísimamente recordamos Antonio Sabater el vencedor aquí el año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí continuan Antonio Sabater. Bueno aunque no tenemos imágenes del pelotón... más o menos por hacer una idea, por donde va la capital, la cabeza del mismo... va a llozandoetinlo... entre los 15 y 20 segundos nuestra rapidísima bajada ya la velocidad por encima de los 60 o 70 kilómetros por hora ahí se aprecia el viento a favor ahí vemos el que lleva el mayor peso es aquí Antonio Sabater cuando pide colaboración ahí pasa el propio Cherro prácticamente aquí en el puente del río Algar que ya se daba por finalizada la bajada ahora empezaba ese terreno de falsos llanos es decir, picando hacia arriba y hacia abajo continuamente prácticamente los últimos 3-4 kilómetros ahí tenemos a José Manuel Díaz ahí dejando hacer recordamos que los hombres de Monforte de City no van a disputar toda la vuelta a la Marina ahí nos comentaba que iban a disputar la vuelta al campo de Cartagena la Interclubs y recuerda como no ese próximo sábado el inicio del Interclub Vinalopo ahí tenemos momento del ataque de José Manuel Díaz ha habido un momento de duda y ahí tenemos el correo de Monforte que abre abre metros rápidamente ahora es el propio Cherro que se pone a tirar ahí tenemos el viento ahora estamos en un terreno en el pecho tirando para arriba y Antonio Sabater que no quiere aprovechar que no quiere desaprovechar esta oportunidad de volver a vencer aquí en Altea la Bella ahí tenemos a Pascua Lomingo que no quiere que se le vaya la posibilidad también de ganar hoy aquí y este arreón que sirve para acercarse a José Manuel Díaz y recordamos el pelotón que no andaba muy lejos recordamos los 15 segundos ahí tenemos a José Manuel Díaz prácticamente arriesgándolo todo a una carta que es la de llegar en solitario ahora en este momento también picando un poquito la carretera hacia arriba ahí tenemos de nuevo Antonio Sabater que intenta pegar ese arreón para llegar a la altura de José Manuel Díaz bonitos últimos kilómetros como los cuatro corredores se han dado leña ahí pasa Antonio Sabater con este arreón que sirve prácticamente para dar calza a José Manuel Díaz ahí vemos el momento que se echa de encima ahí tenemos al cerro eso que termina de tomar contacto con el hombre de Monforte ya muy cércita prácticamente entrando casi en el último kilómetro Orengo Orengo atento porque entramos ya en la última curva ahí tenemos esa curva derechas en el cartel de Altea la Bella ahí vemos a José Manuel Díaz que entra primero en la curva Orengo quiere entrar por dentro y ahí tenemos a Javier Cherro que por la derecha consigue remontar a José Manuel Díaz muy bonito final de etapa precioso final de etapa recordamos como contábamos aquí con el primero y el segundo la general va a continuar Pascual Orengo con Cherro a 36 segundos y tercero se iba a colocar me veo también al puntómetro a Antonio Sabate que le permite colocarse tercero cuarto y va a continuar pues iba a colocar como vamos a ver Oscar Perales que iba a comandar el pelotón un pelotón aquí va a entrar a 17 segundos ahí tenemos el momento de la entrada a meta ahí tenemos el hueso el pelotón recordamos victoria de Javier Cherro por delante de José Manuel Díaz tercero Pascual Orengo cuarto Antonio Sabater quinto Oscar Perales ahí tenemos por equipo Montblau ahí tenemos los diferentes Mayots ahí luciéndose Mayot de Lider Pascual Orengo ahí vemos repetida bonito espectáculo que nos han dado estos cuatro corredores en esos últimos siete o ocho kilómetros siete o ocho kilómetros aquí en la meta de Altea la Bella bueno y con esto les emplazamos a la próxima puntuable en Jaubea el próximo 27 de febrero recordamos también ese inicio de la Interclus Vinalopó el próximo sábado 26 de enero en Elda con esas dos vueltas a la torreta Sac Salinas Molobar por lo tanto nos espera un nuevo fin de semana de ciclismo les emplazamos aquí desde el canal YouTube a que puedan disfrutar del mismo nos pedimos hasta la próxima saludos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.